Y en Quibdó fue atacada la vivienda de un médico que venía siendo víctima de amenazas y extorsiones. Según las autoridades, los responsables serían una banda que delinque en la capital del Chocó. La vida del pediatra Pedro Luis Álvarez cambió radicalmente en menos de 48 horas, luego de sufrir un atentado por parte de delincuentes que le exigían más de 200 millones de pesos para no atentar contra su vida ni la de su familia. El sueño. Yo nunca había tenido momentos de estrés como los de estos días en el que el apetito desaparece, en el que la angustia está presente, en lo que cada vez que ladra el perro uno piensa que ocurrió alguna tragedia. Es una verdadera tragedia. El interventor del Hospital San Francisco de Asís denunció que este sería el segundo caso de extorsión que se registra en contra de trabajadores de la salud en menos de una semana. Tenemos también la abogada de contratos del hospital, la cual también estaba viniendo siendo extorsionada, le estaban enseñando una suma de 10 millones de pesos para no atentar contra ella o contra su familia. En un comunicado, el Comité de Ética Médica rechazó el atentado contra el pediatra y envió un mensaje a los grupos al margen de la ley para que se respete la misión médica y a las autoridades para que les brinden seguridad. La situación socioeconómica de Chocó y de Quibdó tiene que mejorar. Que podemos exigir la igualdad de condiciones para desarrollar nuestras capacidades. Las autoridades realizan acompañamiento al galeno y a su familia.